¿Cómo se llama Satya Ajimsa? La verdad y la no violencia. Y él podía ver que entre la economía del capitalismo, de la Inglaterra, el imperialismo y todo esto, que había muchas cosas que no eran verdad. Y solo atrás de la verdad, pues empezó a liberar. Y una de sus armas era la charca, la rueda para hilar, para hacer su ropa. Entonces fui a ver a su ashram en Sarva Martín, Gujarat, y encontré a un señor que hilaba en frente del cuarto de Mahatma Gandhi. Y me fasciné, que está hilando todavía, hay algo hilando, así haciendo su ropa, y tenía toda su ropa puesta, de él mismo. Y senté y aprendí a hilar. Porque también tienes que usar tu lado derecha e izquierda cuando hilas. Entonces cuando usas tu mente lado derecha e izquierda, pues se encuentras una armonía ahí y te da un paz. Entonces ese decía, Gandhi decía que la charca o la rueda de hilar es una arma de paz. No solo para un individuo, primero para el individuo, pero para la sociedad también, ¿no? Y una arma de paz también que da una economía, una sustancia. Y regresé a mi pueblo aquí, aquí en Oaxaca, a San Sebastián, y empecé a trabajar con la gente del pueblo. Pero trabajamos en cobijas, porque aquí trabajaba en lana. Y por muchos años empezamos a levantar cobijas, hicimos muchas cobijas, miles de cobijas. Hace, pues ya tiene más de 20 años. Y esas cobijas hicimos cobijas de sueños, zapotecos. Eran preciosas. Pero lo que pasó, la gente empezó a, pues, dice, ay, es que la lana se pica, está muy pesado, no está refinado. Entonces empezaba a bajar la venta. Y después llegó también el gobierno a hacer un nuevo proyecto de pinos. Empezaron a sembrar todos los pinos donde había borrego y se les pareció el borrego. Entonces la industria de la cobija, también los gabanes del pueblo, se cayó. Y ya no había hiladoras, tampoco tejadoras. Los palos de cintura los metieron y ya no. Se acabó, ya no. Antes había todas las familias tejiendo, hilando. Pero se acabó la industria de lana. Entonces ese me tristezó un poco. Me sentí triste ahora. Ahora están haciendo cositas, pero ya su identidad se fue. Entonces empezamos a pensar qué podemos hacer. Pues encontramos el cuyuchi, el café natural. Aún dicen que es prehispánico. Y es un algodón nativo de este estado, Oaxaca, en la costa. Y empezamos a traerlo por acá al pueblo y hilarlo. Y empezamos a hilar el cuyuchi. Y pusimos una cantidad que pensamos entre todas las señoras que fue justo. Cómo vamos a encontrar el que es justo un kilo hilado de cuyuchi. Donde decidimos pagar el mínimo salario que pudieron vivir por un kilo, mil doscientos pesos. Entonces, pues traímos bastante algodón y lo damos el algodón a las señoras. Lo llevan sin pagar y también lo damos la charca. La rueda de hilado. Y ellos pagan con el mismo hilado. Entonces no tenían que invertir ni un peso a ese proyecto a cada señora. Lo damos todo. Y regresan, lo pagamos su kilo hilado. Más o menos lo hilan un kilo en un mes. Más o menos. A veces tres semanas a un mes. Y hacen sus tiempos libres cuando tienen. Una hora, dos horas diario, nomás. Tres horas. Entonces, pagan esto con su mismo hilo, pagan la charca, la hiladora. Pues esto como fue en Gujarat con esta gente de Mahatma Gandhi. La idea fue hacer un modelo para también otros pueblos. No solo de aquí. Entonces, este modelo de hilado y tejido, hacer manta, ropa. O sea, se puede lograr en muchos pueblos. Pero con la charca de la India, de Gandhiji, pues podemos hilar como cinco veces más rápido, pero aún a mano. Entonces, instalar este charca en Oaxaca para que no se muera hilado a mano. Es uno de mis deseos, mis sueños. Entonces, pues es un modelo. Los que quieren llevar, estoy aquí para apoyar. Entonces, como que bonito es poner algo que sabes que viene de una señora de su casa apoyando a sus hijos. Y cada vez que vas a comprar esto, te vas a apoyar directamente a tu pueblo. No hay entremedios por ahí. No hay industria. No hay contaminación. Es realmente algo bonito. No tenemos que ponerlo en una caja que es verde o que es, ¿no? O que es, eso es simplemente algo del corazón. Ojalá que los que ven esto pueden pensar un poco en lo que ponemos en su diario y buscarle algo que está hecho en su pueblo para apoyar a su pueblo. Eso es lo que deseo. Sí, pues este caja traje de Gujarat, donde del ashram de Mahatma Gandhi, uno de sus discípulos me dio esto, que era ya un abuelo grande, ¿no? Y el, este, Gandhichi, diseñó esta hiladora en el cárcel. Uno de sus tiempos, cuando estuvo en el cárcel, para que la pudieran viajar más fácil. Entonces, yo traje esa es la primera hiladora que traje aquí al pueblo. Tiene más de 25 años creo que traje esa hiladora. Sí, en tu caso es este muchacho. Tres días fui a aprender, sí, pues me gusta, por eso es que estoy trabajando. Porque no hubo algodón, hasta ahora hubo, por eso es que ahora estoy haciendo. Y lava yo, pero lana, lana de borrego. Y lava yo, cardaba yo y vigía yo, rabanes, cobija, sí. Y, pues, yo creo que más me gusta hacer algodón, sí. Pues como ese yo hago y lo voy a dejar y me dan un dinero, ya el tejido, pues lo hago, pero muy despacio se vende, sí. Más o menos como unos 7 años que empezamos con el algodón y a poquito, a pasito, a pasito. Sacarle la semilla y cardarlo y hilarlo. Bueno, pues mi nombre es Macaría Hernández Pascual. Yo vivo en la ranchería de Tres Socotes. Y, este, cuando yo empecé ya hace un año, aproximadamente un año, pasadito de un año que yo trabajo en el hilo, en el algodón. Y, sí, es, este, para nosotros es un trabajo. Es un trabajo muy bonito que, pues, nosotros como, pues, en este lugar casi las mujeres no tenemos mucho que digamos trabajo, así. Y, para nosotros es un trabajo, es un trabajo. Y, sí, nos ha ayudado mucho. Nos ha ayudado bastante porque, pues, nosotros lo trabajamos, pero ya cada mes, cada mes ya nos pagan y, pues, ya, este, nos ayudamos nosotros en el hogar. Como yo, por ejemplo, con mis hijos, porque mi esposo ya falleció. Y, pues, para mí es un trabajo muy bonito porque yo me ayudo, pues, en eso. Y, ya, este, tengo, este, tres niñas que, este, mantener. Y, ya, cuando ya vengo a dejarlo, pues, ya, ya llevo un dinerito que es algo que nosotros nos ayudamos para un jabón, para lo de la cocina. Ajá. Mi nombre es Elisado Ramírez. Soy originario de este pueblo, San Sebastián Río, de Miahuatlán, Oaxaca. Bueno, mi responsabilidad ahorita, pues, es, es, lo que estoy haciendo ahorita es tejer. Yo también hago los pagos de hilo cada mes, este, les enseño a más señoras que quieren hilar, me traen sus muestras. Y cuando ya está listo, pues, les digo que ya pueden trabajar. Y, pues, sí, manejo todo lo del teñido también. O sea, todo el proceso lo hago yo desde, puedo hilar, este, urdir, tejer. Y ya le entrego, pues, ya la manta a Marcos. Y ya también le ayudo a hacer los pagos, todo eso. Eso, era eso me dedico en este trabajo. Bueno, a tejer y a urdir tengo dos maestros en la ciudad de Oaxaca. Ahí en el Cerro del Cuartín me enseñaron. Estuve tres semanas en un curso de, para aprender a tejer, a urdir y a enrollar mi tela. Y el teñido fui con un ingeniero en San Bartolo, en Oaxaca igual. Estuve tres días en el curso del teñido. Y aquí aprovecho las plantas que tenemos, como el pericón, el palo de águila, el ensino blanco y el ensino negro también. Un palo que se llama palo de perdiz también, que voy a experimentar si guarda bien el color o no. No, pues, las telas son para hacer ropa. Y es un orgullo para mí tener esto. Es una prenda que, de las primeras que yo tejí, y él me dio para hacerme una camisa de estas. Y pues, está padre hacerlo en tu pueblo. Y vistes de lo que haces, está chino, no tienes que comprar nada. Bueno, pues, más que nada que aprecien lo que nosotros hacemos aquí en la Sierra Sur. Y que ojalá nos compren lo que nosotros hacemos para que también haya más trabajo para la gente de aquí del pueblo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!